Yeah, 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 yeah Eh, eh, eh No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está a día Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está a día Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió Por mi aligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Poderle tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 no Anda sola No, no, no Le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piquete me mola Yo soy fan de esa popola No es la piqui, la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está jodido Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Pero esta noche no le va Lo Steven Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video